¡Suscríbete! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Buena pelota! ¡Aguerre! ¡Le ha pegado horrible el balón! Javier Güemes. Alexis Canelo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Zambuesa. Jorge Hernández. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. ¡Franco Jara! Muy buena tapada la de Sterkiro. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Javier Güemes. Javier Güemes. Estrada. ¡A darle a la pelota! ¡Tapa bien! Hernández. Hernández. Jorge Hernández. ¡Grompo si puede ser! ¡Ahí se viene el cinto! Se mete muy bien en el... Si lo claman lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡Ahora están para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos. Después de este gol, que de momento le da el triunfo. Y es que seguimos con el partido, no a Ciro. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Córner pasado, no, pasarísimo. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Raúl López. Perdieron la pelota. En el balón, perfecto, pero se pasó de ganas. ¡Ah, no! Se le pasó. Se cruza bien para tapar la pelota. Esta puede ser buena. Fernández. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Han llegado muy bien. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue con la pelota. Y consigue dejar la marca atrás. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Hay peligro en el paseo, ojo. Ahí está para cruzarla. El cinto que se va directo al costado y sin buen destino. Tiro de esquina justo al corazón del área. Parece que ha confundido los colores de la comiseta. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza ya la segunda parte del partido. Raúl López. Raúl López. Regalado el balón. Y esa pelota va al costado. Fácil recuperación del balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Esta jugada podría terminar en gol. Cuidado con el que puede ser. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Alexis Canelo. Y ahí le llega la ayuda. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Corta bien esa pelota. Han regalado la posesión. Ahí va la pelota en el área. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Qué manera de perder el balón. Jorge Hernández. Ojo con este pase y ahora aquí puede haber peligro. Eligió potencia. No era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Se apoya en la raya. Fernández. Grompossi puede ser... Grompossi puede ser... Grompossi puede ser... En este momento se produce el cambio. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Esta puede ser buena. Era buena la intención pero les cortan el balón. Ahí va habilitado para definir. Hay peligro en el pase. Ojo. Le pegó. ¡Le está! Lo están empatando. Le está venciando. Lo buscaron con corazón. Lo encontraron con fútbol. ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando, que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir. Pero sí, ahí está el gol del empate y todos contentos. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Balón que va el segundo palo. Balón cargado de peligro. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? En cinco minutos sacan el cartelito. Kevin Ejamilla. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Pase bastante peligroso. Agarra. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. No sé si es este el gol, Mario, que por fin le da la ventaja a este equipo y quizás el partido. Yo no sé si será el partido, pero falta muy poquito y este equipo se lo merecía. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ahí está, se terminó. Terminado el partido y con sumada la derrota vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les ha escapado la posibilidad de ganar un compromiso? Que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario. Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X. Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser.